Hola, bienvenidos al cuarto episodio de la exposición de Kaisaforum dedicada al cómic. No olvidéis suscribiros a mi canal La Piscina Comics para nuevos episodios de esta guía audiovisual. En este capítulo terminamos de recorrer la sala de clásicos americanos de la edad de oro, con dos obras maestras, Terry y los piratas, de Milton Caniff, y The Spirit, por Will Eisner. ¡Vamos allá! El fantasma de Lee Falk y es el primer personaje, o el primer superhéroe, entre comillas, es anterior a Superman. Superman se crea en el año 38, me parece que es, y The Phantom es del año 36. Y es el primero que aparece con un vestido de leotardo, esto es de... un traje con máscara. Spandex. Sí, de spandex. Es el primero que aparece con un traje así. Y además, otro de los datos curiosos del fantasma es que lleva un antifaz sin pupilas. Que te parece ahora una cosa como muy obvia, que los superhéroes lleven antifaz que no se le vean los ojos, pero era como rarísimo. ¿Por qué no ha dibujado los ojitos? Y lo que es muy curioso es que es básicamente un dominical de chicas. Total. Es de chicas. Es que sale él en la primera viñeta. Sí, sí, sí. Y en la última. Es una página supersexy. O sea, mira esta viñeta. Que se está cambiando. En ropa interior. Ella ya pistola. La minifalda. O sea, date cuenta. Pero es el año 41. Es el año 41. Bueno, y muchas veces simplemente a lo mejor lo que eran las mujeres sexy vendían muchísimo periódicos. Tal, mira aquí, este, donde aparece ella. Bueno, aquí no sé muy bien la historia. Yo creo que aquí el Phantom Astle está en un submarino. Y aquí este grupo de mujeres, que parece que son las malas, parece que le han hecho una trampa o algo así, y se han conseguido desembarazarse del fantasma, ¿no? Y entonces, pues aquí ven que están estas fuera, y dicen, a ver, que vienen los submarinos. Ahí está otra vez. Aquí están las, probablemente la jefa, que está aquí tal, con su... La de la pistola, ¿no? La de la pistola, o la rubia es la jefa, o a lo mejor son son alias, no sé. Y entonces sale fuera y dice, bueno, hay que, con el cañón, probarás con el cañón para atacar al submarino. Y de repente dice, ready? Salad, look! Taran! bueno, además date cuenta el careto el tipo es una imagen más extraña, ¿no? es un poco fálica, ¿no? esta imagen es como, sala, Luke emerge me encanta dice, en la próxima semana un puñado de nenas un bunch of girls por si acaso no teníais suficiente con este domingo el próximo más Flash Gordon el tipo de valiente el fantasma el phantom, Tarzanto son los grandes cómics de aventuras y parece como que ya no hay nada más que hacer hasta que llega a tener los piratas y tener los piratas a nivel de influencia en el cómic es mucho mayor todavía, que nos lleva hasta a Hugo Brat por ejemplo el corto maltés que es prácticamente Terry todo ese estilo de dibujo Canif empieza dibujando las aventuras de Terry que es básicamente un niño con un adulto que es un héroe que van a tener las aventuras en Asia, en China y conocen allí a un personaje asiático chino que es el personaje humorístico y estos tres empiezan unas aventuras bueno al principio son como muy infantiles son dibujos muy sencillos muy infantiles hasta que Canif empieza a trabajar con su colega de Sickles que vamos a verlo aquí Noel Sickles es uno de los grandes dibujantes de los cómics pero también desconocido creo que hubo un personaje que se llama Scorchie Smith pero no tuvo tanta popularidad como Terry la importancia de Sickles es que desarrolla un estilo que es mucho más impresionista que el estilo de Raymond el estilo de Howard Foster si te fijas en esta tira de Noel Sickles sigue manteniendo el realismo en la luz sobre todo el realismo no le interesa tanto en el estilo vamos a decir de las caras que son más caricaturescas más expresivas que las de el principio valiente que son mucho más realistas tienen mucho más detalle el realismo es en la iluminación vamos a decir es decir todo es un trabajo de pincel a través del pincel mira como está hecha esa esa alfombra y como está perfectamente encajado esos dos personajes en el espacio o este otro esta viñeta es prodigiosa ahí veo 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 torpedo torpedo etcétera claro parece una viñeta de torpedo bueno Sickles era era un ilustrador prodigioso hacía trabajos para portadas para publicidad etcétera y era era compañero de canes tenían trabajar en un estudio entonces hubo un momento en el que sí que se empezó a trabajar en las tiras de terreno y de repente lo notas empieza a cambiar empiezan a aparecer efectos atmosféricos y efectos de luz que no hayan aparecido hasta allá en las tiras las primeras de canes son prácticamente planas no hay proteantes negros empiezan a aparecer negros ¿no? y empieza bueno a subir el nivel de calidad y te encuentras ya con esto ¿no? que vamos a ver aquí por ejemplo que esta es una pasada porque en tres viñetas con muy pocos elementos como construye esta escena esta escena nocturna que ocurre en estas en estos barcazas ¿no? chinas y mira esta ¿eh? de qué forma tan impresionista como parece podría ser vamos a decir no es una foto es un dibujo eso es lo que quiero decir porque a veces en los dibujos de Raymond en Flash Gordon parecen fotos dibujadas ilustradas pero esto no eso no puede ser una foto y sin embargo tiene ese elemento fotográfico de algo que podría ser un boceto captado casi en la realidad de una batalla de una barcaza donde vemos cómo está salpicando las olas chocando contra la proa o por ejemplo cómo ha contado esta historia cómo ha contado esta escena nocturna con tan pocos elementos ya no tiene ningún problema en los bocadillos los bocadillos ocupan muchísimo espacio porque es muy importante el diálogo el diálogo no es un relleno las de Pide Valente se pueden leer casi sin leer los textos aquí no aquí es fundamental el diálogo el diálogo sirve para marcar cada personaje y personalidades y hablan de una manera diferente cada personaje mira por ejemplo esta de abajo si la de arriba es increíble de abajo es espectacular mira esta viñeta cómo cómo está creando el agua salpicando y mira qué bonito el diseño con este triángulo que está sujetando la vela y la tensión que tiene ese cuerpo que ves perfectamente que le está costando sujetar esa vela con cuatro con cuatro trazos es bonito también por ejemplo fijarse que todavía hay un nivel de infantilismo en la caricatura de Terry porque es un niño Terry va a ir creciendo como ocurrió también en la de Frank King Terry va a ir creciendo Pat es el mismo siempre Connie siempre es el mismo pero Terry va a ir creciendo de niño adolescente adulto en las historias de Terry pero mira mira ese bar y bueno aquí estaba utilizando la aguada azul para marcar los grises también esto se imprimía con grises para aquí ponía todo en azul para decir que era una estrada nocturna porque esto luego va a estar en gris ten en cuenta que esto también pierde mucho en la impresión esto lo bonito de ver los originales sobre todo los de Canif es que Canif al tener ese estilo tan impresionista la llamaban el Rembrandt de los cómics por esa cosa del claro oscuro que vamos a ver aquí ¿cómo está iluminado toda esta escena que ocurre por la noche? ¿no? aquí no tiene ningún problema en meter el negro como Hal Foster no metía el negro aquí lo mete porque le da igual o sea y aquí todo está iluminado pero mira cómo compone en silueta y cómo equilibra la viñeta con estos dos elementos o la bala esta me encanta esto bueno aquí está además este dominical es de los más buscados y preciados porque aparece la famosa Dragon Lady que es otro yo que sé si estamos hablando de Ming pues Dragon Lady es otro de las grandes creaciones del cómic que es una mujer fatal asiática dominante dominatrix independiente es la líder de su propio ejército pero pero quiere a Pat y no lo consigue mira mira que las las balas bueno no son las perdón que balas son las ah sí son balas son las balas son bayonetas parecían bayonetas son balas se han parado en mitad la bala se ha parado en mitad es que se la pillan en ese momento justo sí Frank Miller probablemente habría continuado la línea así pero pero él ha dejado la línea a medio para crear esa acción fire mira es que es ese pat fire Canif es el que desarrolla el Comida Aventuras hasta lo máximo que se puede desarrollar yo cuando leía los de los de Terry tenía la sensación de estar viendo la película de Howard Hawks era exacto te juro era exactamente igual él podía ser Cary Grant o podía ser uno de los de los actores de la época ella podía ser John Crawford o Edith Lamar una de estas de estas actrices las historias el tipo de narrativa y de cuentos son muy parecidos a las de las pelis de John Ford sobre todo de Hawks pero tiene ese humor así irónico que aparece en las películas de Howard Hawks estos son consecutivos este y este aquí lo colocaba lo decía 2-6 2-7 aquí están las fechas y lo que era interesante con respecto y aquí está el dominical era la dificultad que tenía Canif para mantener la trama que continuara el domingo y los días de diario hacía 6 tiras de lunes a sábado y luego el domingo tenía que hacer un dominical que era una página completa pero tenían que continuarse es decir tenía que continuar los de diario con el dominical y a veces había gente que compraba solo los dominicales entonces él lo que hacía era él construía los dominicales primero 10 o 12 semanas antes tenía ya dibujados los dominicales que se iban a publicar 10 semanas después y luego construía lo que ocurría entre dominical y dominical con los dailies los que no leían los dailies tenían un pequeño resumen al principio de lo que había pasado en ese momento en este caso pues no sé hay dos ejércitos que están a punto una trampa o a ocurrir y hay un ataque acaba con fire probablemente la siguiente tira en las dos primeras viñetas tiene que resumir lo que ha pasado en este dominical para que la gente que no ha leído la del domingo sepa que ha habido una trampa que ha habido aquí este ataque es decir era muy complicado y la manera que lo hacía era primero dibujando los dominicales para luego poder construir los los dailies él sabía más o menos dónde iba a acabar la historia pero muchas veces decía Canif que los lectores se le adelantaban y le decían ah ya sabemos que al final va a morir no sé cuántos y entonces a veces iba cambiando la historia para que los lectores no le pillaran dentro que era complicadísimo mantener todas estas tramas y tú cuando te lees ahora por ejemplo una reedición de Terry tiene ese problema de que hay mucha repetición claro de que están repitiendo cosas porque no está pensado para leerlo en álbum ¿no? pero míralo sin embargo aquí ocurre lo mismo incluso de día a día porque tú te podías perder también un día a lo mejor te leías el periódico el lunes y el martes tu padre no lo compraba y te lo perdías entonces hay una cierta cierta repetición incluso de tira a tira en esta barcaza está huyendo Pat Terry Coni de estos piratas que los están persiguiendo aquí vemos que ya se están acercando y ya dice que se hace de día y que están a punto de atacar ¿no? entonces ya como que te explica algo que por si acaso te has perdido el día anterior aquí desarrolla de nuevo una situación nueva el viento está cambiando de repente escapan y aquí han logrado escapar en el siguiente dirá hará probablemente la primera viñeta una indicación de que habían logrado escapar por el viento o algo entonces hay una mínima repetición pero que tú cuando te los lees es tan es tan prodigiosamente contado como para que te moleste solo lo mínimo este dibujo de de Canif pues es muy famoso famosísimo parte también de lo atractivo de Terry y los piratas eran las chicas o sea que hay Canif bueno luego Canif hace unos personajes mucho más complejos de mujer y tal pero todas son súper sexy súper interesantes y aquí aparecen todos los personajes femeninos que crea entonces yo creo que junto con Will Eisner Canif es el gran creador de personajes femeninos de mujeres fatales etc tienes Dragon Lady que se parece mucho aquí a Edil Amar sí luego tienes a April Kane que es una adolescente de la edad de Terry que también va a ir creciendo y va haciéndose un poquito más mala entre comillas está siendo como muy bondadosa en la historia y luego Burma que es mi favorita que es la rubia aventurega Dragon Lady se ha llevado la fama porque es bueno es como la mujer así guerrera y dura y tal pero Burma es la gran creación de Canif porque es como una especie de gente libre hipersexual mujer liberada a tope y esto es algo muy curioso porque siempre hay una óptica muy masculina en todos estos cómics pero todas estas son mujeres absolutamente formadas o sea no son caricaturas no son todas son aventureras todas son por ejemplo Burma bueno tiene amantes no le importa liarse con el malo de la película si le va a sacar algo pero luego siempre acaba tiene un lado siempre tiene un lado noble y esta probablemente sea el original que más valga de todos los Canif que hay aquí este Mail Call es un personaje que inventa que es una pin-up que inventa para que es también me parece a Betty Page que inventa para los soldados americanos entonces inventa unas tiras que es de este personaje para entretener a los soldados que estaban en la guerra con soldados y tal y hay mucho humor y hay mucha sexualidad y enseguida bueno entró a la censura diciendo que esto no podía ser y tuvo una duración relativamente corta entonces claro hay muy pocas tiras y probablemente el dibujo más famoso de Mail Call sea este porque es la portada que se ha utilizado para todas las reimpresiones de Mail Call de la historia y este es de pertenece a bueno pues pertenece a la colección de nuestro amigo Bernard Maé pero mira cómo están dibujadas las arrugas eso es es Canif es Canif es como como en tinta es es alucinante pues estamos ante ahora mismo una de las plásticas dominicales más famosas de la historia del cómic de Strip americano que es la primer dominical de Steve Canyon publicado cuando Canif deja a Terry los piratas ¿por qué deja a Terry los piratas? porque no es suyo porque los derechos son de la editorial son del sindicato el sindicato son los distribuidores que distribuyen las series en los críticos Canif quiere controlar los derechos de imagen de su creación y entonces ficha por otro sindicato y le propone a otro personaje o sea deja a Terry que es Terry y los piratas era la serie más famosa del cómic americano del momento Canif era el que más estaba ganando dinero y la deja para crear Steve Canyon que Steve Canyon es básicamente un Terry mayor que es otra vez otro aviador que tiene una agencia que tiene aventuras y demás entonces Canif para presentar al personaje durante los primeros seis días que son tiras se ve una serie de personajes que hablan de alguien que se llama Steve Canyon entonces vemos a este personaje que es la secretaria que está en su oficina hablando por teléfono con alguien vemos a un señor que es este de aquí que está intentando contratar a alguien que se llama Steve Canyon pero no le vemos no le vemos no le vemos y continúa con el dominical entonces en el dominical la primera parte repite el mismo efecto que es el de que no vemos quién es porque vemos una esquina del traje y vemos que saluda a un policía saluda a un portero saluda a alguien que está en un kiosco a un niño con flores y ya le vemos que entra en un ascensor y finalmente dice oh here is Mr. Canyon y ya le vemos entonces este efecto para presentar al personaje con mucho suspense esto es Paul Hitchcock empezaba la primera tira y decía pero donde está Steve Canyon y la gente decía bueno vamos a esperar al siguiente día pero donde sale no sale entonces llegaba el dominical que era color y ya salía y ya para acabar pues tenemos a a Cooper Calhoun que es la mala que luego no es mala es la fe fatal de la historia que es otra Dragon Lady nosotros claramente está basada en Dragon Lady de nuevo y que quiere contratar a Steve Canyon y termina con esta frase que es I want that man get him era tan famoso esa historia que Milton Canez fue portada Time cuando inventó Steve Canyon hablando de una de las obras cumbres del cómic que es Spirit pero vamos con el Splash el Splash cuando Eisner que tenía su propio estudio que es un Splash eso es lo que te iba a decir cuando Eisner tenía su propio estudio le ofreció a los periódicos la posibilidad de crear un cuadernillo de cómic y le dijeron que tenía que crear un superhéroe porque en el año 38 fue cuando se creó Superman entonces estamos hablando de que el Spirit se creó en el año 40 dos años después de la creación de Superman y Eisner no estaba muy por la labor de los superhéroes le parecían un poco ridículos estos personajes con esos trajes de circo y él quería contar una historia de un detective de un policía entonces bueno transigió y dijo le voy a poner un antifaz y le voy a poner un traje azul y un guantes esto es todo entonces el Spirit en realidad el Spirit sirvió para Eisner como una excusa para contar aventuras de toda índole de crímenes y de personajes y de historias de barrios y del inframundo y desde los pioneros del cómic nadie había vuelto a utilizar el lenguaje del cómic en todo su potencial pero de repente Eisner se planteó que el cómic tiene un lenguaje propio en el que utiliza una serie de biogramas de anomatopeyas de puntos de vista que no se estaban utilizando entonces por ejemplo una de sus que no es una invención pero realmente lo lleva hasta la cumbre es la utilización del Splash Page el Splash Page la idea es que no tiene portada sino que la portada es la primera página del cómic pero para que funcione como portada tenía que colocar un logo que es el del título de Spirit el título de esa historia y el nombre del creador Eisner las famosas Splash de Spirit que son estas primeras páginas normalmente lo que hacen siempre Eisner es jugar con el logotipo de Spirit y lo va cambiando entonces a veces lo convierte en una pared a veces lo convierte siempre en parte del escenario de la historia este es un Splash raro porque aparece aparece en las cuadrículas de las viñetas normalmente suele ser una sola imagen entonces mete la palabra Speed por ejemplo pues crearía una imagen donde aparecerían unas letras gigantes y el personaje caminaría por encima de las letras o algo así entonces aquí lo que hace es que utiliza esta primera Splash para presentar la historia entonces empieza con algo muy característico de Eisner que es el uso de la lluvia todos sus personajes en este mundo de crimen están cayendo un chaparrón continuo entonces ahí está la primera imagen que no vemos muy bien porque no sabemos qué es esa bola iluminada y de repente relámpago se ilumina todo el logotipo que crea unas sombras y hay un personaje que camina vemos hasta el viento que le levanta la corbata si, si además va vestido está roto el vestido o sea el traje si, si, si vemos la sombra bueno ya vemos la cámara se acerca y vemos que es la bola de la comisaría de policía que está también siendo completamente anegada por el agua y cayendo como si fueran chorros de no sé algo espeso y aquí vemos esta viñeta me parece absolutamente prodigiosa donde utiliza la hematopeya del clac 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 clic clac para entender que el personaje va avanzando sin verlo no le estamos viendo pero intentemos al leerlo que vamos caminando con él y va dejando la huella utiliza una hematopeya al creek para entender que se están y ahí está el comisario a solas en esa habitación totalmente oscuras donde la luz entra por la ventana y dice ¿quién? y aquí en estas en estas en estos estos lobos iba a decir estos bocadillos pequeñitos tú fíjate como aprovecha y dice los pongo en pequeño para indicar que apenas se le puede escuchar ese como el jadeo y los pone en pequeñito pero como utiliza la silueta y aprovecha a colocarlo detrás de la luz de la puerta atrás esa la hostia o sea la luz que entra mira cómo está construida esa luz encima del comisario y de repente relámpago fuas es el espíritu para redondear porque es muy barroco cae el agua encima de la lámpara y sale sale ahí el vapor esos metales que hay es barroco 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 y luego ya empieza la conversación apenas se les ve esto es una cosa que también es el dominio bueno esto es Frank Miller luego otra vez pero es el dominio que tiene con con apenas cuatro trazos de luz cómo construye a los personajes sobre la mesa y ya ese primer plano de spirit que es un plano de cine mudo de cine negro de típico de cine y la indicación en el bocadillo de esos márgenes así que indica que empieza un flashback se difuminan se empieza a mover es prodigioso entonces bueno a Elner le dicen mucho que le comparan mucho con Orson Welles porque Orson Welles la primera película que Ciudad O'Kane lo que hace también con Ciudad O'Kane es que no inventa el cine pero lo renueva de nuevo con planos donde se ven los techos de las habitaciones planos planos delitales picados contra picados que aquí lo hace o sea aquí es un picado contra picado o sea está está total está constantemente moviendo la cámara y jugando con las también con la luz que es una cosa utiliza mucho esos primeros planos muy expresivos y luego con planos muy lejanos todo esto en una única página entonces las historias de Spirit son historias de siete páginas en donde tiene que condensar una historia a este nivel son historias muy densas historias para adultos historias para adultos porque tienen un nivel gráfico que requiere muchísima atención en apenas siete páginas cuenta una historia muy compleja con personajes muy complejos Spirit es verdad que afortunadamente se sigue reimprimiendo sé que a la gente le cuesta se tarda mucho en entrar pero una vez que entras es increíble o sea que hay que como que leerlo como degustarlo como una cosa que tiene mil capas tiene mil capas y el último intento que hace por renovar la serie es dárselo a otro de los grandes artistas del momento que es Wallywood entonces Wallywood aquí hace un splash este sí es un splash muy típico de Spirit que es una imagen muy 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 grande muy impactante y es que es puro de cómic como se te ocurre por ejemplo imagínate esta imagen en cine no sé una cara gigante posada sobre el paisaje lunar con un cohete es un cohete que además se recuerda mucho al de Jintín bueno esa cosa así de cohete de cohete ha posado ahí aquí tenemos Zipaton a tope donde está para crear los grises ha tenido que recortar todos esos trocitos de grises que son láminas de plástico son tramas distintas todo esto se recortaba y se pegaba para crear los grises en la impresión pero mira mira esto tío es otro de los héroes de Robert Crumb Wallywood porque también ese nivel de detalle mira la barbita bueno es alucinante Wallywood y en el próximo capítulo veremos originales del padre del cómic europeo Hergé y su mítica creación Las aventuras de Tintín las Rusas las Héroes con vici a nivel puedes ver de Tintín las Héroes